Mmm, sabor, sabor, a rojo melocotón, a mermelada de miel de abejas a besor. Sabor, sabor, dulces sueños que me llevan a tocar el universo. A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo. Y hasta creerás que te dirás de hielo unido por si matar tu corazón. ¡Eh, eh! ¡Ah, por qué estoy tan sozinha! ¡Ah, por qué estoy tan sozinha! Sembra una llanura de batata y fresa, ojalá que llueva café. Baja en el conluco, no se sufra tanto, ojalá que llueva café en el campo. ¡Oh, Pedro Pablo! ¡Nuestro magnífico percusionista cubano! ¡Ah, eh, ah, eh! ¡Toma! ¡Mírala, mírala! ¡Vaya azúcar! Cántame una canción al oído y te pongo un cubata. ¡Con una condición que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata! ¡Caminito al hostal nos besamos en cada farolado! ¡Mirita, paz de corazón partió! 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 No te vayas todavía, no te vayas por favor Y no te vayas todavía Y hasta la guitarra mía llora cuando dice año Tú no te das cuenta de lo que vale El mundo es una tontería Y me dejando que se cae, pero que vay